Noticias, Radio Sonora, cortes informativos, el reporte más oportuno. Auditorio de Radio Sonora, ¿qué tal? Muy buenos días, le estamos saludando en este espacio de información. Con la distribución de más de 10.000 paquetes de uniformes y zapatos escolares a alumnos de Miguel Alemán, inició en Hermosillo la entrega del apoyo que se realiza de acuerdo al calendario establecido por la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio en Sonora, anunció el secretario de Educación y Cultura, Ernesto de Lucas Hopkins. Agradeció a los comerciantes organizados su colaboración para que esta actividad se lleve a cabo de forma ordenada, práctica y transparente, e invitó a los padres de familia de esa comunidad a acercarse al Centro Hábitat Rosario Ibarra, en la Colonia Las Palmas, con el vale electrónico impreso. Precisó que la entrega a los alumnos de preescolar se programó para este miércoles 23 de agosto, mientras que hoy se entregará para primero y segundo grado de primaria. Posteriormente, mañana 25, se citó a padres cuyos hijos cursan el tercer y cuarto grado de primaria. El titular de la SEC añadió que el 26 de agosto entregarán los paquetes de uniformes para alumnos de quinto y sexto grado de primaria para finalizar los días 27 y 28 del mismo mes con estudiantes de secundaria. De Lucas Hopkins explicó que para eficientar la distribución de uniformes, la SEC dividió en nueve zonas estratégicas y los vales se clasificaron como tradicionales y electrónicos. La entrega de uniformes comenzó en la Sierra Alta en el mes de julio y se pretende finalizar pues para octubre. Aquí en Hermosillo, el calendario de entrega ya comenzó este 23 de agosto, culmina el 5 de septiembre. En el área rural y en el área urbana, la entrega será por niveles educativos del 1 al 7 de septiembre preescolar, del 8 al 18 de septiembre primaria y del 19 al 27 de septiembre para la educación secundaria. Si usted tiene dudas, puede acudir a la página de internet www.sec.gov.mx-uniformes. Es el momento de la información que tenemos aquí en Radio Sonora. Ahora la invitamos, siga con Nathalie Montaño en mi tierra y dentro de una hora regresamos con más información. Noticias, Radio Sonora, Cortes Informativos, el reporte más oportuno.